El primer fallo que denota la aparición de la diabetes mellitus tipo 2 es el fallo del pico inicial de insulino-secreción, es decir, el pico de liberación rápido de la insulina que ya estaba preformada y almacenada en el interior de la célula beta. Este pico inicial sirve para afrontar la primera llegada de hidratos de carbono procedentes de la comida y sobre todo para frenar la producción hepática de glucosa. La deficiencia en la secreción de insulina a este nivel es la responsable de que los diabéticos no sean capaces de regular rápidamente sus glucemias postprandiales. En fases más avanzadas de la enfermedad también se ve afectado el pico de liberación lento de la insulina que corresponde a la insulina que se ha fabricado en respuesta a la hiperglucemia, lo que da lugar a la elevación de la glucemia durante las fases de ayuno. En las fases avanzadas de la diabetes tipo 2, cuando la capacidad de producción de insulina en las células beta se encuentra muy reducida, se hace necesario el tratamiento sustitutivo con insulina exógena obtenida por biosíntesis. Existen dos tipos de insulinas dependiendo de su estructura química. Las humanas, cuya secuencia de aminoácidos es igual que la de la insulina humana, y los análogos de la insulina, en las que se ha modificado la secuencia de la cadena de aminoácidos con el fin de modificar sus propiedades farmacocinéticas. Por otra parte, las insulinas también pueden diferenciarse por la duración de su efecto. Desde esta perspectiva pueden dividirse en insulinas basales, cuyo efecto es de larga duración, y prandiales, cuyo efecto es de inicio rápido y de corta duración. El otro de los grandes problemas fisiopatológicos de la diabetes mellitus tipo 2 es la resistencia a la acción periférica de la insulina debida a fallos en los procesos asociados al receptor.